¡Vámonos bailando todo el mundo! ¡Ritmo! 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 Llegó la organización Sonrisa Llegó la pelomanía Anitta Pequeñas hermosuras Niñas fantasmas Ese pastor Dragones Plus Los niños Royales Organización Chitren Chitren Gracie Chachorros Organización Sánchez La banda activa Esos van los seis Júdiga Tenango Cien por ciento Sonido Para un rojo Y dice con sabor Viva de tambores Viva de tambores Échale compadre ojitos Ya no llores compadre Oye mami ¿Y tú crees que soy sexy? Ándale a los jueganitos Y su rampa Medorra Ándale para el señor Santiago A ese pobre esponja Sabón, sabón 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 ¡Gracias! ¡Bienvenidos! ¡Echenle sobre el Che de Galisma! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Solido! ¡Papapapaparón Rojo! Oye caravito, denlemos saludos para los niños de la Pedrera ¡Para Luis! ¡Para Big Don! ¡Nata! ¡Brian! ¡Jesús! ¡Para Kevin! ¡Y ese trimilín! ¡Ay! ¡El famosísimo Pelón! ¡Mil felicidades a la gente de la Pedrera! ¡Esta nota melodiosa! ¡Que suena en este rumbón! ¡Es pa' que lleves el son! ¡Esta caranga sabrosa! ¡Que bonita inspiración! ¡Dicen las muchachas nuevas! ¡Lo mismo dice una vieja! ¡Damos saludos para los chicos de Los Ángeles, California! ¡Vamos! ¡Esta noche! ¡Es momento de bailar una salsita, damas y caballeros! ¡Una salsita que tenemos para...